Hoy vamos a tener una chorcha deliciosa de mujeres hablando acerca de la edad y cómo auténticamente las cuatro aquí pensamos que la edad vale más. Espero que ustedes estén de acuerdo y vamos a comenzar. Bienvenidas, saludcita. ¡Salud! Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Me da mucho gusto... Les quiero hacer un pequeño abreviario. Para mí, cuando escribí este libro que salió antes de la pandemia fue una gran alegría porque realmente lo que digo aquí y me conocen, lo digo de corazón. Creo que detenernos en esta conversación innecesaria acerca de que si la edad nos quita cosas y nos roba de experiencias y todo eso es inútil porque el tiempo no nos está preguntando, el ciclo de la vida es el que es y mientras estemos respirando estamos envejeciendo. Entonces vamos a quitarle esa connotación negativa. Estas tres son unas gozadoras de la vida. Son tres mujeres que han salido adelante haciendo cosas increíbles. Representamos cada una una diferente década, por cierto. Una tiene treintas, una tiene cuarentas, una tiene cincuentas y otra tiene sesentas. Otra tiene veintes. Exacto. No, eso no vino. No, mentales no estamos hablando. Eso no vino. Ok, listo. Empezamos a hablar acerca de este tema que a mí me parece que la gente le está dedicando muchísimo tiempo y no lo requiere. ¿Por qué estamos tan necios hablando de que si somos una bola de rucos y que si ya está el ruca? Y esa palabra me tiene harta. ¿Cuál es su concepto acerca de la edad? Híjole, y el chavo ruco, ¿no? También. Como que también aquí empieza ya una edad donde eres chavo ruca. O sea, ya el otro día también me dijeron ay, es que esa canción es de muy, es de chavo ruca. Y yo, tengo treinta y siete años. Como por qué empiezan a ponerle presión a algo que, justo como lo que tú dices, es innecesario. Pero creo que el problema viene, Glo, de que creemos que solamente cuando cumples de los dieciocho a los treinta y cinco es como la edad donde estás como en tu prime, ¿no? Y ya después, si no lograste casarte, tener hijos, como hacer como esta checklist de vida, entonces hay algo mal contigo. Entonces hay esta presión constante de cómo voy a llegar a tal edad y no he cumplido con lo que se espera de mí, ¿no? Con lo que esperan mis papás y mi familia de mí. Y eso está muy chafa. Y que además tiene que ver con que quién, o sea, dependiendo de dónde naciste, la edad es totalmente distinta. A lo mejor en la India, pues, ¿no? Cuando ya te viste haber casado, era muy joven y así. Creo que también lo podemos definir en nuestra sociedad cuando empezamos a aplaudir antes de, cuando te emociona una rola, ¿no? Doy... Te emociono. Ok, esa generación ya no lo hace. Sí, tiene que ver con la generación con la que creces. Entonces, este, yo me doy cuenta que ya hago ruidos para sentarme, ¿no? Y antes no lo haces. Y no tiene que ver con que te duela algo. No sé por qué. Conforme estás más... Yo tampoco sé por qué pasa eso, porque eso sucede. Sí, sí pasa. Sí, de acuerdo. Sí pasa. Y entonces... Sí pasa. Y está bien. O sea, creo que también hay que estar bien orgullosas que aplaudimos cuando... ¡Woo! ¿No? Arranca toda la rola. Vamos a bailar. O mi generación que hace todo con las manos como OV7 y Kaba y Faye. Pero creo que está padre no andarnos peleando con el hecho de... No es una cuestión de edad. Tiene que ver con, pues, un grupo que creció al mismo tiempo. Sí. Yo les puedo compartir que a mí, sinceramente, la edad, más allá de que sí me vale madres, es algo que nunca he considerado en mi vida. O sea, para mí el tiempo es algo que me marca más, por decirlo de alguna manera, que los años. Y tengo dos hermanas y, por ejemplo, estamos en el cine, ¿no? Porque ya estamos en la etapa en la que, buenas tardes, señora. Ibas de jeans rotos, camiseta, paseando a tu perro con el celular y, buenas tardes, señora. Y dices, ¿en qué momento ya me ves señora? Porque no me siento señora como la describe la sociedad. Y, bueno, o sea, ¿en qué momento con los shorts, con todo esto? Pues ya todas somos señoras, mis dos hermanas y yo. A ver, pásale tú a ver qué te dicen, buenas tardes, señorita. Y todas ya, señora, señora y señora. Y todas estamos en los cincuenta y tantos, ¿no? Entonces, yo creo que más bien lo importante es, ¿no qué haces con los años? Porque también podrías decir, ¿y qué hacen los años contigo? Porque en muchas culturas es como, híjole, le cayeron los años pésimos, ya se le notan los años. Qué locura. Oye, ¿a esta sí te la dabas? No, no sé, porque ya se ve como medio. ¿No? Sí, claro. Estamos constantemente siendo señaladas para ver qué sí o no hacen con nosotros dependiendo de nuestra edad. Los otros. Sí, los otros. Otra cosa, por ejemplo, mis dos hermanas y yo en el cine. Entonces, estamos así, como las dignas dos señoras que están aquí enfrente. Estamos en el cine, mi mamá también, y de repente vemos a mi mamá, nos vemos, nosotras tenemos justo las manos así súper propias aquí, viendo una película de Top Gun con, bueno, pilotos, aviones. Sin camisa. Que tienes que estar, no puede ser, va a chocar. Y entonces mi mamá como está muy propia y les digo, oye, no hagas eso, porque eso ya es de señor. Entonces, te vas así como, oye, fíjate, no sé qué. Entonces, como te dicen, no sé por qué pasa eso, pero sí sucede. O sea, te vas sentando distinto, vas como poniendo el brazo de otra manera, ya no estás como tan desparpajada, tal vez te estás fijando como en otros detalles que antes no. Pero eso no tiene que ver con la edad. No, no tiene que ver con la edad. A mí lo que me mortifica enormemente es que la gente crea que la edad es como una especie de castigo que te ganaste, error que cometiste y que estás pagando, cuando es absolutamente... O pecado. La edad vale madre es porque si tenemos nosotros salud, que algo podemos hacer al respecto, no siempre, y no estoy hablando de esa parte, estoy hablando de ser personas proactivas, interesadas en lo que pasa, curiosas, son divertidas, agradecidas. Además, la vida realmente no vale nada. Aquí hay presente una persona que yo quiero mucho, que tiene un poquito más de 80 años, y es la conversadora más sensacional del mundo, es la señora que siempre está feliz, se muere de risa, es la mejor amiga de sus amigos, y ahí está sentadita, y qué tal se vino a acompañarnos hoy la tía Chela, gracias por venir. Pero ella, para mí, es uno de esos grandes ejemplos de que la edad no determina quién eres, para qué eres bueno, y mucho menos para qué ella no sirves. ¿Qué les pasa? Pero también hay algo que está bien bonito, de decir, ¿cuántos años tienes? 46. O sea, también está bien bonito reconocer el camino andado, al contrario. En lugar de decir, ay, pues ¿de cuántos me ves? Porque es peligrosísimo, eso no lo haga. No. Sí, te puede llevar sorpresas, te puede llevar sorpresas. Yo le diría, ¿de cuántos me ves? No, ¿de cuántos me ves? No. Pero esta cosa de ser orgulloso, ¿por qué? Porque yo lo que creo es, y haciendo la metáfora con nuestra persona, es no ser la vajilla para los invitados. O sea, hay que gastarnos las cosas, ¿me explico? Entonces, no esperar a que vengan los invitados para sacar los platos finos. Entonces, gastarnos la vida está increíble, y entonces ahí la edad, pues es un privilegio. Sí, pero también creo, y no sé, a ver, yo quiero saber qué opinan ustedes. Yo una vez, igual me preguntaron cuántos años tenía, esto fue hace ya unos añitos, y dije 33, y me dicen, no, 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 no. O sea, tú siempre que vas a estar en los 30. Sí, sí, sí. Como tú, de ahí no te salgas, no digas tu edad. Y yo, ¿pero por qué? O sea, aparte también qué chafa, estarle mintiendo a la gente todo el tiempo de, ay, ya no me acuerdo cuántos años dije que tenía, ¿no? Y todo el tiempo estaba, como, ay, ¿cuántos dije la última vez que cumplía? Como, qué horror. Y como, y al final siento que está muy, bueno, a mí se me hace muy chafa. Como el, la gente que me sigue o que me ve o algo, es como, claro, he vivido 37 años, en su mayoría muy padres, en otros, pues, digo, con sus dificultades, etcétera. Pero qué orgullo poder decir, tengo 37, ¿y qué tiene que tenga 37? Como, ¿por qué quieren que me queden los 30? No quiero tener 30 ya. O sea, me la estoy pasando mejor ahorita que a mis 30. Es casi como obligar a la mujer a que mienta. Claro. Además, en algo que nos dignifica muchísimo. 100%. A mí me gustaría saber si, yo opino que la vida y los años traen muchos regalos. Hoy, el viernes voy a cumplir 61 y soy la persona más feliz que he sido desde algunos años para acá. En cada momento lo voy como reivindicando y lo voy como renovando. Y a lo que quiero ir con esto es preguntarles, yo soy mucho mejor persona todo que a los 30 y que a los 40, pero por mucho, en mi humilde opinión. O sea, vamos a mejorar. A lo mejor es para que yo lo diga. Exacto. Justamente les quería preguntar, ¿ustedes qué regalos sienten que les han traído los años? Ahí me ven a mí luego, luego. Pues sí. Bueno. Yo me he aumentado un año sin querer porque siempre creo que tengo uno más. Entonces voy a cumplir en octubre 57, 58. Y, bueno, tengo 57. Y es lo que tú me estabas diciendo, algo de mi edad, ¿no? Bueno, total, da igual la edad. Si los volteas al revés, da igual, es un número. Y yo creo que a mí, yo creo que ahora soy más irresponsable, Gloria. Fíjate, fíjate. De chica tuve muchas responsabilidades de adulto, una serie de circunstancias, ¿no? Fallecimiento de papá cuando eres muy joven, tienes cuatro hermanos, tu mamá tiene dos trabajos, en fin. Entonces, creo que todas esas circunstancias me hicieron ver con mucha claridad que tenía, no sé por qué lo decidí así, hacerme responsable del tema familiar, sobre todo ser proveedora para mi mamá. Y así fue hasta la fecha. Entonces, después ya cuando llegué a una edad adulta, dije, es que como que nunca tuve tiempo realmente de ser una chavita de 13, que es cuando murió mi papá, 13, 14. Y me empieza a regresar como toda esa onda de hacer travesuras, de escaparme, de irme a la mitad de una película si no me latió y dejar a las personas decir, ya me voy, ya me aburrí. Esas cosas que no son correctas, ¿no? Políticamente incorrectas son. Todas esas cosas me doy permiso ahora. Soy más traviesa. Traviesilla de la vida. No, sí, hago mis travesuras, me relajo mucho más. O sea, yo siento que de chica me estresaba muchísimo. No me sentía plena, siempre era un estrés. Y ahora lo que sí he tenido siempre, lo que he trabajado más y casi sin darme cuenta, es todo mi cuerpo espiritual. O sea, tú en el libro hablas de todas las partes que nos conforman, la anímica, la espiritual, la financiera, en fin, ¿no? Entonces yo dije, creo que la espiritual es la que más sólida he tenido siempre y la tengo hasta el día de hoy. Y todas las demás, pues, las voy trabajando, pero hay algo, una palabra muy cortita que se llama paz, que eso sí tengo y que me siento una mujer plena. Y también cuando yo digo que soy una mujer feliz, nadie me cree. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿eso qué es? O sea, no puedes estar feliz todo el tiempo, te va a dar algo. Le digo, no, es que nos tenemos que reeducar, porque nos educan a que todo es un desastre, todo es una telenovela, todo es terrorífico, y luego vienen esos momentos de sosiego y de paz, y hay que aprovecharlos. Y no, yo creo que la vida es este campo, pero no de batalla, como te dicen siempre. Vienen las batallitas o las grandes guerras. Pero es un lugar en el que tenemos que ver las cosas al revés, ¿sabes? Vivir tranquilas, vivir bien y tomar con todas las armas del mundo cuando venga el madrazo. Claro. No vivir en el horror para que luego cuando haya un momento de paz digas, aquí sí me siento feliz. Esto es la felicidad. No. O sea, la paz, la felicidad es que están ahí. Y yo creo que te da más herramientas para que en el momento del caos puedas estar más fuerte y más presente. Claro. ¿Regalos de la vida? Pues justo ahorita en una entrevista, decía, no, es que si la edad, en mi caso, hace justo un año, a mí me diagnosticaron cáncer de mama, entonces pues para mí lleva un año viva. Entonces está muy fácil el decir qué regalo tengo para seguir viva, seguir aquí, el poder estar compartiendo, el estar mucho más consciente de mi cuerpo, de las bondades, porque, o sea, pasar por esta revolcada de ola tremenda de 16 quimioterapias, 15 radiaciones, una cirugía. Y de repente era muy interesante estar en ese proceso de decir estoy atacando mi cuerpo por un lado, pero también estoy profundamente agradecida de que está aguantando las quimioterapias, que no está fácil. Y decir gracias por aguantar, pero gracias también por el regalo que me estás dando. Entonces creo que también si yo me veo a los 20 años, no, es que si no tengo chichis, o que si están separadas, o que si están peleadas, o que si uno está para arriba y otro está para abajo. Y un montón de pendejadas que andamos por los pobres chichis, ¿no? Hasta que de repente te dicen tienes cáncer de mama y es de, y te voy a quitar una y es de, ay no, por favor no, please. Y de repente es como de, y no vas a poder usar brasier porque las radiaciones, o sea, hay un momento de liberación, y dice, ay sí, brasier. Y si ya se me ve chichi de gorila vieja, no me importa, ven, así todas esas cosas bonitas. Pero que a los 20 hubiera sido para mí una verdadera tragedia, porque yo creía que valía, porque si tenía más o menos chichi o nalga o, y entonces de repente la edad te da esos regalos, que es, pues este es mi cuerpo y es fantástico por todo lo que puede resistir, y por todo lo que me puede llevar, el volverte dueña de tu sexualidad, que quizá antes no lo eres, pues porque tu mamá medio te enseñó lo que medio le enseñaron a ella y no exploró, entonces ser dueña de tu cuerpo, dueña de tu sexualidad, decir, no papacito, no es cierto, ni estoy bien guapa ni me muevo bien rico, eres eyaculador precoz, vámonos. Es verdad que sí, hermana, agarra tus calzones y vete. Entonces, bueno, ese es el momento en donde puedes decir, hasta aquí, basta del abuso que nosotras nos hacemos, ¿sabes? Es de, tengo que meter la panza, es increíble que no nos podamos voltear a ver al espejo sin meter la panza, sin girar la cadera, sin voltear el hombro, sin hacer una cosa de contorsiones. Y eso es lo que nos educaron, y creo que la edad trae eso, o el camino. Más que la edad, quisiera cambiarle el nombre a, el camino recorrido te regala el sentirte feliz. Sí. Y para mí, yo estoy de acuerdo con Rebeca, el sentir estoy en paz, que paz. Uy, sí, 100%. ¿Tú crees la bebé del evento? Es que me dejaron pensando en un montón de cosas, pero yo creo que yo antes me fijaba muchísimo en lo que no tenía, todo el tiempo, en lo que me hace falta, en lo que no tengo. Ay, es que no soy tan alta. Ay, es que, o sea, no nada más de mi cuerpo, sino en mi carrera. No, es que, mira, esta persona es mucho más exitosa que yo. No, es que ella ya tiene una relación de tantos años y ya se va a casar. No, es que, y si algo yo creo que hice bien, y es algo que me aplaude, que estoy súper orgullosa de mí, es que justamente hace 10 años decidí ir a terapia, que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Este, si tienen la oportunidad y el dinero, porque pues al final sí es un privilegio, es el mejor regalo que te puedes dar. Y a mí sí hay un antes y un después de ir a terapia, porque en mis 20s la pasé tan mal. O sea, era víctima de mis circunstancias, la pobrecita, el ve todo lo que tienen todos los demás, pero yo, y creo que ya llegó también el punto de mi vida donde me cansé de ser esa persona de hueva, porque si eres una persona de hueva, que te hartaste de ti. Ajá, exacto, te cansas de ti, dices, sí, ya. Desde la carencia, y ya es todo. Y ahora, de verdad, soy una persona muy agradecida, y me gusta la persona que soy. Y todas las mañanas, después de meditar, sí digo, oye, eres una chingona. Y me doy un abracito así. Y te juro que ese apapacho a mí, porque somos buenísimas las mujeres para ver lo que tienen las demás, ¿no? Es que mi amiga Rebeca es increíble, y nosotras somos nuestras peores enemigas. Entonces, me cansé de ser mi enemiga, y hoy me caigo muy cabrón. Bien. Bueno, pues, he coincidido plenamente. Evidentemente, me tocó mucho vivir con Rebeca en aquellos tiempos. ¿Ya sirve mi micrófono normal o tengo que seguir hablando así? Ay, qué bueno. Entonces, fíjate que... Nuestra época dorada. En esa época dorada, donde la verdad nos iba increíble, nos poníamos vestidos brutales de lentejuelas hermosas. Y entrevistábamos a los más guapos, y todos nos invitaban a salir. No siempre los mismos a las mismas, pero en fin. Y todas esas cosas pasaban que si uno las platica y las recuerda, estaban llenas de glamour. ¿Qué tal? Increíble. O sea, era una época poca madre. Y sin embargo, yo en lo personal, yo la padecí tanto, porque yo estaba preocupadísima por un futuro que me daba miedo. Estaba insegurísima sobre mi persona, sobre mis... O sea, sabía que tenía habilidades y talentos, pero no estaba segura si los demás los podían ver. Entonces, me iba a ir de la fregada. Y entonces, yo era absolutamente la dueña de mi autosecuestro emocional. Y viví así muchos años. El costo de eso fue que... Recuerdo muy pocas cosas de esas bellas épocas. Donde no me enseñan una foto, me puedes hasta inventar algo y te lo creo, porque no recuerdo nada. Perdí la oportunidad de vivir plenamente cosas muy hermosas que mi carrera profesional me regaló y que yo no las vi porque yo le tenía miedo al futuro. Y que no es que esté directamente asociado a la edad, pero sí a un futuro al que le temes en lugar de estar absolutamente viviendo como hoy sabemos que se debe de hacer, ¿no? Bueno, nos trajo regalos la edad. ¿Nos ha quitado algo la edad? Yo creo que en algunas circunstancias... No, es que yo... A mí ya se me cayeron las chichis. O sea, no tengo mucha chichi. A ver, nunca he sido... Ni traigo siempre. No, no traigo. Pero, ¿sabes cuándo me di cuenta? Cuando empezó a hacer mucho calor y ya me empezó a sudar allá abajito. No sé que no hablamos de hablar de esto, pero estamos siendo muy netas. Claro. Y es como dije, fuck, ya se me cayeron las chichis. O sea, ya. Y cuando me descubrí mi primera cana, no me había salido ninguna cana. Y de pronto vi y sí, dije, o sea, sí grité. ¿Cana ahí? ¿Ahí? Sí grité. Ahí. Acá. Ahí. Ahí. Esas canitas todavía. Todavía no hay. Yo sé. Pero es cabrón verte tu primera cana. Y eso que... En el hombro. Ya, o sea, tampoco es como que... O sea, en febrero me salió y me la arranqué. Perdón. Ya, me vale si me salen cuatro más o lo que se dice que te salió. No, ya. Quizás sí te quita peso. O sea, no físico. Yo me fui a la chichin. Yo me fui a la chichin. Y me la voy a ir. No, no, no. O sea, sí creo que sí, exacto. Este, como tú dices, de repente yo también era como de... No, pero hay que llegar temprano porque... Y entonces no hay que chupar porque... Y de repente es de... Ay, ¿qué? ¿Qué? Claro. ¿Qué? O esta cosa como... Que es horrible también porque te da este poder que yo me divorcié a los 30 y entonces era muy precioso porque ya tenía yo un poquito de madurez y era yo un asco porque entonces era como de... Oye, ay, no, compas. Y me largaba y era de... ¿Y esa seguridad antes no la tenías? Eso no lo tienes. Entonces también hoy es como... Me pasa hoy, este... Si no te pones el cubrebocas, los de seguridad del canal en donde trabajo, te voy a reportar. Repórtame. Y a los cuantos reportes, ¿qué? O sea... ¿Sabes? Y claro, si eso me hubiera pasado, quizás hace 10 años o he hecho no me voy a reportar ahorita. Sí, sí, sí. En uno de tus capítulos... Ay, ay, bueno, voy a decirlo así varios detalles porque son dos papás. Pero en uno dice... Alguna vez... Lo voy a decir a mi manera. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has notado que tu piel está un poco más gruesa? Y yo, pues, más bien más flácida. Me pasó lo mismo. Yo haciendo el ejercicio, ¿no? ¿Alguna vez mirándote al espejo, voy al baño, así, pongo el espejo. ¿Has notado que tu párpado empieza a caerse un poco y me veo y yo, pof, o sea, y más este que este? Sí. ¿Alguna vez te has visto alguna avenilla verde por...? Y yo, bueno, ¿qué quiere decir, Laura? Que nos está cargando la fregada. Sí, me divertí muchísimo porque, claro que sí, empezamos a... O sea, es el proceso natural, pero de todo, de una planta, de un ser humano, es el proceso natural. Entonces, sí, a mí se me ha ido, pues, no sé, reacomodando. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo creo que uno se reacomoda, no es que uno se vaya al hoyo, que la vida se nos esté desmoronando, ¿no? Se reacomoda. Entonces, no me afecta a mí ese tema de, ya siento que se cerró este... No, yo ya me maquillo o no esto, me lavo la cara. Ya no me pongo, en estas alturas de mi vida, a analizarme y a ver qué sí, qué no. Pero me divertí mucho leyéndote, haciéndonos todas estas preguntas, porque yo creo que casi todas. Y notas, además, los cambios, los pequeños y los grandes cambios, porque mi mamá siempre me decía, mira, todo se va cayendo, así hagas ejercicio, así te alimentes bien. Lo importante es que no se te caiga el ánimo y el entusiasmo. Y de eso estamos llenas en este salón. Y el coco. Exacto. Claro, y no sé, y la alegría. O sea, esos crecen. Yo creo que eso es lo que crece. Sí. Porque logramos una libertad que yo nunca conocí antes, honestamente. Una libertad que te permite hacer lo que te da la gana hacer. Romper reglas que antes jamás pensaste que fueses capaz de hacer. Y que no pasa nada. Es que nunca pasa nada, nunca, anyway, pero a lo que voy es que no lo sabemos o no lo practicamos hasta que la madurez nos trae estos hermosísimos regalos y nos vamos liberando y nos vamos convirtiendo en nuestra máxima esencia al, así que al, ¿cómo se dice? Al aire, así, a la vista. Y a mí me parece una de las más hermosas conquistas y regalos que he tenido en toda mi vida. Lo digo con alguna frecuencia. O sea, no me siento nunca que los años me hayan quitado cosas, ni trabajos, ni oportunidades, tampoco uso minifaldas ya, claro que no. Y eso se ve espantoso si no traigo mangas. Entonces, pues me pongo mangas sin falda larga y me veo preciosísima. Entonces, a lo que voy es que todo tiene una sustitución o si hay intercambios, pero creo que en el balance general, hacernos mayores es una cosa maravillosa. Para empezar, porque estamos vivos. Como bien dices, Verónica, y celebro tu proceso y cómo has sido abierta. Y gracias por compartirlo. Pero me parece que en el balance general, aquí tenemos varias personas dedicadas a la finanza y al negocio y esas cosas que saben. Y creo que salimos ganando cuando nos vamos haciendo mayores. Y esa es la óptica que quiero yo invitar a tener acerca del evento de Hacernos Mayores. Porque primero es inevitable. Y la segunda es que de verdad sí tiene esta bola de cosas lindas. Otra de las cosas a las que la gente le tiene un poco de temor es que creen que cuando se hacen mayores su vida sexual, que muchas ni tienen, pero no importa. Es verdad, es verdad. Va a desaparecer. ¿Qué creen? Que no. ¿Qué no? ¿Qué? Así no. ¿Por? No, de verdad. Voy a empezar a sordera. Porque el otro día fui a comer al centro, Gaby, tú estabas ahí. Y de repente vi una pareja de ella tendría fácil 70 y él tendría fácil 80, dándose un faje y un beso en la calle. Qué malguna. Como cuando yo tenía 16 en la noche y nadie me veía. Entonces dices, qué belleza de maravilla. El deseo no se va, la pasión no se va, las ganas no se van, la atracción no se va. Yo los hubiera arrestado. No, pero es verdad. La gente cree que se les va a ir esa magia que muchas veces se da con una pareja y no es así. No. Y te digo, antes creo que estabas más preocupada de, es que si me agarra la cintura me va a agarrar la lonja y entonces. Y sumier la panza. Más consciente de todo eso. Más consciente de eso y que la luz no tantito que no me ve de frente. Y sí creo que también con el paso de los seres es, no, pues tengo que estar dueña de mi sexualidad y eso implica en una cuestión tántrica hay que ir a terapia totalmente porque ir a terapia es liberarte de lo que te dijo tu mamá, la Miss Susi o tu tía. No, entonces yo tenía una Miss Susi muy cabrona. Y esta cosa de sentirte plena y decir, mira, aquí estoy dándome y qué privilegio tienes de estar en mi cama. Sí, que no es para él o para la otra persona, sino para mí. Exacto, chicas. Sí. El privilegio que tienen ellos de estar en nuestras camas. Sí, sí. Y que viene también de valorarnos un montón. Bueno, una de las cosas que es una constante en las mujeres de, digamos, no voy a decir como de cierta edad en adelante porque justo porque le he dado a la madre, sino ya con la madurez que viene como parte de estos regalos, es que a todas las que conozcan les garantizo que les fascina estar solas, no necesitan de nadie y ahí es donde entraría otro factor que a mí me parece muy importante y que lo trato siempre que puedo, que son las finanzas. La importancia de cuidar nuestro trabajo y generar para que cuando seamos personas que eligen retirarse para descansar, para celebrar la vida, porque ya sentimos que nuestro ciclo está ahí, tengamos esa posibilidad y nunca es tarde para empezar. Yo acabo de empezar mi proceso de jubilación en el IMSS. Estoy haciendo todo el trámite y lo estoy haciendo justamente en un acto de celebrar, como un ritual más o menos, para celebrar lo que digo al principio del libro, que cuando yo veía a mi abuelita, decía, esta poca madre es ser mi abuelita. No, ya acabó, ya crió personas, ya todo bien, ya nada más ella en las tardes se sienta a recibir a sus nietos, a ver las telenovelas que le encantaban y lo que sea, pero ella ya cumplió como quiera que cada quien interpretemos ese término. Y entonces yo hoy estoy celebrando eso, o sea, yo tengo una vida de haber empezado a trabajar desde los 13 años comencé y hoy que tengo 60, casi 61 ya, lo que quiero es justamente hacer este rollo que tiene que ver con celebrar la vida, porque hacerme mayor y pedir mi jubilación no me va a impedir seguir siendo productiva, participativa, activa y tener una voz tanto en la sociedad como en la industria en la que yo me desenvuelvo. Entonces me parece que eso es como el core, lo más profundo de lo que yo quiero decir. Nada puede determinar que nosotros no somos útiles o participativas o que podemos sumar a alguien sin nosotros primero, sin que nosotros estemos de acuerdo con esa idea. Me parece que es momento en que realmente le demos acción a todos esos conocimientos que ya hemos ido acumulando y adquiriendo con el tiempo y que y que y que sepamos que efectivamente nos podemos despojar de los que no nos funcionen. Totalmente. Nomás nos podemos ir deshaciendo. Unos nos van a costar más trabajo que otros, pero qué crees? Vamos a lograr aquello que nos propongamos porque podemos así de fácil. Y está bien padre entre mujeres. Perdónenme muchachos ahorita ustedes, no? No, pero así como nos recomendamos esta crema, está increíble. Y es de así me la voy a poner. O sea, por qué no nos hacemos caso en esta sabiduría de esto? Relájate un montón, no? O sea, ah, ok. O sea, podernos abrir a las recomendaciones. Sí, sí. Sí, y aplicarlas en nuestra vida. Yo les quiero agradecer enormemente que estén aquí. Quiero decirles que ahí están los libros de Romina, este porque acaba de lanzar un segundo y este estamos muy felices de estar aquí. Les agradezco con toda mi alma que hayan aceptado esta esta invitación y que compartan su sabiduría, su buen humor y su y su ejemplo de cómo vivir la vida con mucha pasión. Logrando objetivos, pero también tomándosela de repente con tranquilidad y con, sabes, con parsimonia de no pasa nada. No es que no pasa nada. No pasa nada al final. Yo te quiero agradecer esta invitación. Yo la primera vez que conocí a Glow y que sabía quién era yo, fue como cómo, 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 cómo sabe quién soy yo? No, 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 o sea, yo soy la que tienes que saber yo y te quiero agradecer muchísimo porque para mí sí eres todo lo que me quiero convertir. Entonces, gracias. Muchas gracias. Ya voy a llorar. Ay, sí, hay que llorar. También para mí agradecerles a todas y cada una de las personas que están aquí sentadas porque este espacio de su vida, el llegar aquí, el estar aquí escuchando, abiertas de corazón a lo que tenemos que decir, maquinado por ti. La verdad es que eres desde hace muchos, muchos, muchos años, lo cual sí cuenta. Un ejemplo a seguir, una chingona y reunirnos. Yo me siento absolutamente honrada por estar sentada en este lugar, acompañada de estas increíbles mujeres y por todas ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a todos. Bravo, qué padre. Bueno, nosotros nos conocemos hace como 35 años. Más o menos. Una Regina, digo una Romina, perdón. Exacto. Pero no te había dicho algo, no porque no lo sintiera, pero ahorita es la oportunidad. Y quiero celebrarte y te aplaudo tu integridad, lo chingona que eres en todos los aspectos, como ser humano, como hija, que siempre te digo y tu mamá, porque veo esa relación desde siempre con tu mamá, porque has pasado muchas batallas. Te conozco más ahora a través de este libro y de esta conversación. Admiro muchísimo más tu esencia al decir que antes no estabas como tan comunicada o en contacto con tus emociones o que vivías en ese como temor tal vez constante del futuro, que no vivías el momento de esa época tan maravillosa que compartimos. Entonces, para mí eres un ejemplo, eres una mujer de lucha, de compromiso, inteligente. Gracias, Barbara. Y eso, te celebro y te aplaudo como a todas las mujeres que se encuentran aquí el día de hoy, chicas. Aquí hay mucha, mucha chida, muchas. Gracias por venir. Bueno. Aquí estoy de aquí con el corazón lleno y ojalá que con mucha inspiración para su vida, para las que son más jóvenes y para las que ya pasamos por ahí o estamos en ese camino, como confirmar y refrendar ese compromiso con nosotros mismos para que lo que nos quede en el mundo, el tiempo que sea, que sea un tiempo increíble para nosotros y para quienes están alrededor de nosotros. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.